El aficionado, los que corremos porque nos da muchísimo placer, porque nos sentimos un poquito más jóvenes, porque nos sentimos realmente bien, porque nos permite disfrutar, porque socializamos, porque viajamos, porque nos divertimos, aprendemos mucho mirándolos a ellos. Pero ha llegado el momento, me parece, de dar otro paso. ¿Cuál es el paso que viene? La técnica. Muchas veces contamos por qué corremos y tenemos infinidad de respuestas. La mayoría de ellas tienen muchísimo que ver con lo personal, con la realización personal. Y después con lo físico y después con lo competitivo y después con el placer, con un montón de cosas. Ya sabemos todos por qué corremos. Llegó el momento, me parece, de preguntarnos cómo corremos. Jugué mucho con el tema de los Juegos Olímpicos, porque creo que de una vez por todas, y esta actividad creo que debería darle la posibilidad al deporte en general, algo que lamentablemente en la Argentina no lo hacemos, o no lo hacemos habitualmente, que es pensar a mediano y largo plazo. Los Juegos de Río nos dieron una posibilidad, los tuvimos muy cerca. Yo no sé si a todos les pasó, pero los Juegos Olímpicos anteriores nunca habían movilizado como movilizaron estos. Tal vez la cuestión geográfica, el hecho de tenerlos tan cerquita, de tenerlos aquí en Río, de golpe era volver a escuchar, decime qué se siente. La verdad que volver a escuchar, decime qué se siente en Brasil no era muy tranquilizador, pero creo que fue una de las razones, pero también que hubo mucha participación de ese esfuerzo, de ese espíritu argentino, por llegar, por trabajar, muchas veces sin apoyo, muchísimas veces sin apoyo. Ojalá todo este tipo de difusión que tratamos de hacer nosotros sirva para algo.